Hola, soy Mauricio Ávila y esta es la segunda parte del video que hice en octubre de 2021 saliendo de un retiro de silencio y meditación vipásana de 10 días. Esta segunda parte va a ser más breve, me he dicho que ha sido más extensa. Las sensaciones que tenía, el estado del cual salí ese domingo para mañana cuando hice la primera parte, era tan sobrecogedora que no me costaba ser más breve. Hablé mucho sobre la comida, porque para mí, viviendo en vida de ciudad, soportar el desgaste energético que para mí implica, lo sustento cuando no puedo con otras herramientas, con comida, comer. Tengo un metabolismo muy rápido y por eso para mí es tan importante la comida. Pero en cuanto a eso, estos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, han sido muy interesantes. Porque han pasado cuatro meses de aquella primera experiencia en este retiro de meditación vipásana. Por ejemplo, los días siguientes, había estado experimentando durante mucho tiempo la necesidad de comer muchísimo menos, incluso de no cenar muchos días. Eso para mí ha sido muy, muy llamativo. También, como decían las enseñanzas del maestro Boenka, los audios del maestro durante algunos momentos del retiro, hay necesidad de dormir mucho menos. Es increíble cuando con cuatro o cinco horas de sueño en una noche es suficiente para estar todo el día siguiente operando, como es habitual, pero con un buen nivel de energía, de estabilidad y tranquilidad. Otra cuestión que me llamó muchísimo la atención, que experimenté durante mucho tiempo después de aquel retiro, es la distorsión del tiempo a favor. Es decir, cuando hacía mi hora de meditación diaria, esa hora, cuando sonaba el gong en mi teléfono marcando la hora, la sensación que tenía, eran de haber como 25 minutos o 30 minutos. Eso, paulativamente, fue cambiando, fue volviendo a lo anterior. Pero voy a comentar solamente dos anécdotas más, en cuanto a mis experiencias más importantes, aunque hubieron muchas, en aquel retiro en octubre. Por ejemplo, el día ocho, recuerdo los días porque ha sido tan, tan, tan conmovedor este trabajo, que recuerdo los días en los que sucedieron las experiencias más interesantes. Por ejemplo, el día ocho, de ese retiro de diez días de servicio de meditación, en un momento, cuando empezó a equilibrarse, a quietarse, a ser más estable mi mente, pensé, no quiero cambiar, no quiero cambiar, no quiero dejar de sentir, de experimentar, de vivir mi vida como yo la siento y la experimento, aunque me genere sufrimiento en algunos momentos, en algunas situaciones de vida. Entonces me di cuenta, ¿por qué a ser humano nos cuesta tanto cambiar? Porque creemos inconscientemente, sin darnos cuenta, que la única manera que tenemos de ser en esta vida es como somos, siendo quienes somos. Eso implica cómo pensamos, cómo sentimos, cómo entendemos el día a día y las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas. Fue muy interesante vivenciar el porqué. De pronto yo no quería cambiar, no quería soltar, no quería ir hacia esa estabilidad permanente de mi mente, de mis emociones. Aunque fuera mucho más beneficioso, una parte de mí se resistía a aceptar que iba a cambiar y que no iba a sentir la vida ni las emociones ni las sensaciones físicas de esta realidad como la sentí toda mi vida. Entonces entendí por qué cuesta tanto cambiar, por ejemplo. El día 9, una mosca se puso especialmente molesta. Caminaba por mi cara, por mi oreja. Yo no había estabilizado mis sensaciones a momento de meditar y estaba estable, inmóvil. En ese momento recordé que había visto a una mosca humea, humeando en el cubo de papel higiénico de los baños. Y pensé, quizás sea esta la mosca que vi antes. Y pensé, esto me da mucho asco, pero estoy muy bien aquí. Voy a experimentar dejar que esto suceda en mi piel. Si es así que sucede en mi piel. Entonces puse en todo lo que, el eje fundamental de la vipasana, la ecuanimidad. Algo que para mí ahora es cada vez más cotidiano. La ecuanimidad tiene que ver con la, podríamos decirlo como neutralidad. Bien. Las cosas que nos gustan básicamente generan sensaciones agradables en el cuerpo. Eso implica que nosotros generamos deseo. Deseo y apego a esas sensaciones. En nuestra mente esas sensaciones, esas situaciones que producen esas sensaciones, generan apego y deseo de más. Y las sensaciones que son desagradables, producidas por situaciones que no nos gustan, producen aversión, rechazo. Es decir, que ciertas situaciones que generan en nuestro cuerpo sensaciones de molestia, agresión, vamos a tener rechazo. Y nos hacemos adictos tanto a una como a otra. Y así, en esa dicotomía, transcurre toda la vida de un ser humano. La ecuanimidad es vivenciar, vivenciar situaciones agradables que podrían producirnos apegos, los deseos. Y vivenciar de la misma manera las situaciones que nos producen aversión, rechazo. ¿Por qué? Porque son impermanentes. Impermanentes, tanto unas como otras. Todo esto ha estado dando vueltas en mi mente desde que salía de aquella meditación. La mente nuestra es como todo esto que vemos aquí, como esta ciudad. Está repleta de cosas. Está en ebullición, permanentemente en movimiento. Por miles de asuntos, miles de cuestiones sucediendo a la vez. Y esto hace que perdamos el punto de equilibrio y de visión clara de esa posible ecuanimidad que nos generaría bienestar y salud. Eso no significa dejar que nos pasen por encima. Cuando hay que dar una respuesta contumente a alguien que nos falta el respeto, por ejemplo, es importante darla. Y soltarla, sin generar rechazo ni aversión hacia eso. Ese sería lo ideal. Bien. Esta segunda parte, como tengo muchas cosas por contar, va a ser más breve que la primera. Y va a acabar aquí porque esta es la continuidad, tanto de la primera parte como de lo siguiente. Continuidad, es la palabra clave que me hago en mi vida. Porque mañana, miércoles 23 de marzo de 2022, voy a entrar otra vez en una inmersión profunda, en un retiro de silencio y meditación vipassana, en candelera, ávida. Y espero traer muchas más cosas interesantes para compartir y para nutrirme. Y para emanar y que mi entorno y quienes se relacionan conmigo tengan experiencias más pacíficas, más nutritivas. Y que podamos ir hacia la nueva humanidad mucho más saludable. Porque hoy en día eso es necesario y vital más que nunca antes. Un beso y abrazo.